Belén Rodríguez, la veterana colaboradora de Realitis, vive uno de sus momentos más controvertidos en la actualidad. Despedida fulminantemente de Supervivientes 2021 como colaboradora de Realitis, la íntima amiga de Rocío Carrasco puso de manifiesto que la única culpable de esta decadencia profesional tiene nombre y se llama a Rocío Flores. La hija de Antonio David Flores tiene vetada en todos los platos de televisión a Belén Rodríguez y esto ha hecho que la veterana colaboradora pierda gran parte de sus ingresos económicos por no acudir a su puesto de trabajo. Completamente retirada de Supervivientes 2021, Belén Rodríguez confirmó la pasada noche en Sábado Deluxe que Rocío Flores había hecho que ella desapareciera del programa ya que sus opiniones no le gustan. Ahora varios medios de comunicación confirman el dineral que la íntima amiga de Rocío Carrasco está perdiendo desde que ha sido vetada de los programas donde colaboraba. Su sueldo como colaboradora oscila en torno a los 600 euros diarios y desde hace varias semanas Belén Rodríguez ha sido despedida fulminantemente del espacio televisivo y no acude al mismo por lo que estaría perdiendo alrededor de 2000 euros. Una cantidad que le estaría haciendo bastante daño a la periodista teniendo en cuenta el tiempo que ha estado retirada de la televisión y pese a que en la actualidad únicamente acude como colaboradora de Sábado Deluxe. Sin duda alguna los vetos impuestos por Rocío Flores a numerosos colaboradores de Mediaset como Paloma García Pelayo o Belén Rodríguez están mirando a la audiencia hasta el punto en el que los internautas ha mostrado su apoyo constante a Belén Rodríguez. Dedicándole a Staggy todo tipo de comentarios, la íntima amiga de Rocío Carrasco se ha convertido en carne de cañón para los defensores de Antonio David Flores y sus hijos mientras que otros a favor de Rocío Carrasco exigen que dejen trabajar a la veterana colaboradora y le den su sitio en televisión. A esto habría que sumarle los numerosos años que la colaboradora se retiró del espacio televisivo Sálvame Diario para evitar coincidir con Antonio David Flores desde su fichaje por Sálvame en el año 2018. Acusándolo de maltratador y sin respetar la presunción de inocencia a la que todo ciudadano tiene derecho, Belén Rodríguez lo más crítica con el ex marido de Rocío Carrasco hasta el punto en el que evitó trabajar con él en televisión. Lo sucedido habría hecho que el caché de Belén Rodríguez en la actualidad esté bajo mínimos y en la colaboradora únicamente posee el apoyo de los internautas en redes sociales que habitualmente la posicionan en el número uno de tendencias en la red social de Twitter, mientras que acusan a Rocío Flores de jugar con el trabajo ajeno. Recordemos que la colaboradora de Sábado Deluxe acusó directamente a Rocío Flores de ser la causante de su despido y visiblemente enfadada confirmaba que la joven estaba jugando con trabajos ajenos. Rápidamente se convirtió en tendencia en redes y fueron numerosos los que salieron al paso para apoyar a la íntima amiga de Rocío Carrasco en uno de los momentos profesionales más delicados que vive en la actualidad. Rápidamente se convirtió en la ciudad de Rocío Carrasco en uno de los momentos profesionales más delicados que vive en la ciudad.